Bueno, siempre hemos dicho que el Semillero de Patagonia ha dado buenos frutos. Vinimos al predio a ver la práctica de la Primera y Reserva y nos encontramos con dos chicos que ya están jugando en Buenos Aires, en San Lorenzo del Mar. Boronza Cáceres, ¿cómo estás? Bueno, primero buenas noches. ¿Todo bien, Dante? Vinimos acá, nos dieron una semana de descanso, así que nada, vinimos a visitar de donde salimos, de Patagonia y eso es lo que no hay que perder de acordarse a donde sale uno, ¿no? Me parece muy bien, también está con nosotros Agustín Escudum. La última vez que compartimos algo fue aquella nota cuando consiguieron el campeonato en la Copa Neuquén. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, buenas noches, todo bien. Gracias, bien. Bueno chicos, ¿por qué no aprovechamos? Está un poco frío, pero vamos a aprovechar para contarles a la gente en general, a la gente de Patagonia, a la familia de Patagonia, ¿cómo es el presente futbolístico de ustedes? ¿Qué están haciendo por Neuquén en general? Y bueno, por Neuquén estamos acá, estamos paseando de vacaciones, tomando un poco de energía, de la familia, de todo eso, porque estamos, bueno, como ya dijo Dante, estamos en San Lorenzo jugando. Por suerte nos está yendo bien, Agustín está, bueno, está con una lesión y volvió e hizo goles y yo por suerte estoy jugando. Agustín, ¿podés contarnos dónde están parando, dónde viven, cómo es la situación de ustedes en este momento? Bueno, estamos bien los dos, estuvimos en una pensión externa del club de principio de año hasta mayo, y ahí nos, por unos problemas que tuvimos entre, o sea, nosotros los dos contra otra gente ahí adentro, nos tuvimos que ir de la pensión porque no podíamos seguir más ahí. Y bueno, nuestros padres, como son amigos y de acá, decidieron alquilarnos algo aparte de un departamento. Y nada, vivimos ahí los dos solos de mayo y nada, las llevamos bien, vivimos solos, tenemos la escuela a la vuelta y nada, estamos bien, nos manejamos bien con los horarios y eso ahí afuera. Me imagino una linda experiencia. ¿Y en qué división están jugando? O contanos, mejor dicho, contanos brevemente cómo es este sistema, porque mucha gente no conoce cómo es el sistema en AFA. ¿En qué división están y cómo es esto? Yo estoy en la séptima división, acá sería sexta me parece. Y nada, es... Pero esto de que hay una división que es de AFA, otra que es de... Claro, claro, hay dos divisiones, que es AFA y Liga, que es hasta séptima, después ya de sexta ya hay solamente AFA. Y son dos divisiones que en AFA se llama, se cita a los jugadores que están en mejor presente, digamos. Y en Liga se ayuda a potenciar a los chicos que no están jugando en AFA para que puedan subir el día de mañana a tener la posibilidad en AFA, digamos. Perfecto. ¿Y cómo es tu presente? ¿Cómo es tu situación, Agus? ¿Te has acostumbrado a contarle a los chicos? ¿Es difícil la adaptación? Sí, al principio nos costó, o sea, al nivel llegamos a Buenos Aires nos costó adaptarnos, pero no, ahora estamos bien, así, bien adaptados. Y nadie, los futbolísticos en el club, yo tuve en, no sé, fines de abril creo, una lesión, una hernia en la espalda que me jodió. Yo estuve tres meses parado y volví ahora hace un mes a jugar, a entrenar bien y bueno, me costó todo volver. Y, pero, justo así yo que, bueno, tuve una buena semana de entrenamiento y eso y me fueron citando para AFA los últimos partidos y también jugué para Liga. También, contanos cómo es la expectativa, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? El otro día encontré en la cancha de Centenario a Franco Crespo y me contaba que él estuvo en Boca y llega un momento en el que se tiene que decidir, digamos, una opción es quedar y la otra es quedar libre. ¿Por qué no nos cuentan cómo es esto? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en este sentido? Nuestras expectativas, bueno, es que no nos dejen libres, pero estuvimos hablando con los coordinadores, nos estuvieron comentando que, por suerte, estamos en un buen presente nosotros, porque estamos jugando y todo eso. A fin de año se dejan libres jugadores que no están jugando en AFA, digamos, o que son suplentes en Liga o que no están citados. A fin de año ya en mi plantel ya tienen que haber 20 jugadores porque hay solamente AFA, digamos, que queda. Y dejan libres, sí, 25, 15 jugadores casi. Leí en Twitter el otro día que hiciste un gol, creo que frente a Kimberley de Mar de Plata, ¿puede ser? Aldo, sí, de Mar de Plata. Sí, fue el partido del miércoles, miércoles pasado me tocó entrar y, bueno, el profe puso tres delanteros y, bueno, ya había hecho un cambio, dos cambios, puso un volante, un delantero y digo, acá no entro, ¿viste? Y seguíamos entrando en calor y dice, mandamos Kudun y ya en las últimas del partido. Y, bueno, entré y me dijo que me quedé en el área que alguna me iba a quedar, así que ya en las últimas de jugar el partido íbamos 1 a 0 perdiendo. Y un tiro libre del arquero que saca a mitad de cancha, me quedó una ahí en el área de aire y de cabeza metí el gol del empate, así que recontento he estado por eso. Bueno, chicos, la verdad que es un placer para nosotros verlos, tenerlos acá. Y también es muy lindo que no se olviden, como dijiste, Gonza, de dónde salieron las raíces, es lo último que hay que dejar. Y, bueno, esperemos que este presente tan lindo que están teniendo, esta ilusión, se concrete en el futuro. Les deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias y déjame decirle a los chicos que en su sueño hay que perseguirlos. Yo, bueno, soñaba, me levantaba todos los días pensando que quería estar allá en el fútbol elite, como dice David, en Buenos Aires. Y cada día que venía a entrenar, dejaba todos los entrenamientos y todo eso. Y solamente les digo que no hay que bajar los brazos porque los sueños se cumplen. ¿Qué diferencias sustanciales notaste en cuanto al trato con los chicos de lo que es Patagonia con lo que es San Lorenzo? No, que costó hacer amistades nuevas, era todo de cero. No era lo mismo que venir acá y reírte con los chicos y empezar de otra manera de entrenamiento. Allá es como más, al principio era como más serio todo. No teníamos amigos y eso, pero, o sea, de a poco, a medida que pasó el año, hicimos amistades y eso. Y, bueno, con los chicos de pensión, que son del interior, me llevo bien. Y, bueno, también con los de Buenos Aires, también, que son bastante buenos. Bueno, me imagino que estar en la cancha cuando juega la primera, estar cerca de los jugadores que uno siempre ve o siempre vio por televisión, debe ser una linda sensación. Así que, bueno, a disfrutar y esperemos que tengan mucho éxito. Déjame agradecerte, Dante, porque siempre estás al tanto de cómo estamos nosotros, que soy uno de los pocos que pregunta cómo estamos y, bueno, y manda mensajes y llama. Y después déjame agradecerle, bueno, a mi familia, que es todo, hace todo por nosotros, y a mis amigos acá en Neuquén, que están siempre, que siempre me preguntan cómo ando y eso. Y a David, que es uno de los que nos enseñó a nosotros, que fue profe nosotros dos, que, bueno, nos enseñó todo lo que es el fútbol y, o sea, y externo al fútbol, relacionarse con las personas y, bueno, y todo. La verdad, gracias. Evidentemente que no solo el club les da eso, sino que ustedes tienen también en su familia un gran soporte y por eso han llegado. Así que, nuevamente los felicito y les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, Dante, y déjame también agradecer a mi familia, que siempre nos está apoyando desde acá en Neuquén, desde lejos, pero, bueno, siempre se sabe el amor que hay hacia nosotros. Y, bueno, y a David también, que nos enseñó, nos formó como jugadores y como personas. Y a vos. Eso es un gran reconocimiento a los profesores y al club. Así que, gracias, chicos, de nuevo. Gracias, Dante. Gracias, Dante.